Bienvenidos al programa Desde las librerías, que forma parte de las actividades de Otoño Literario. Nos encontramos en la librería Lomso Vidad de la Universidad de Sonora, ubicados en Rosales y Niños Ceres. Aquí usted podrá encontrar una gran variedad de libros de todas las temáticas, desde arte, ciencia y tecnología, literatura, historia, manuales didácticos, recursos para profesionales, libros para niños y para el público en general. Contamos con un amplio catálogo de sellos editoriales, binacionales y extranjeros, además de las producciones del Editorial Unisono. La Universidad de Sonora publica libros de investigación, textos de apoyo a la docencia, diccionarios, así como libros dirigidos al público en general. Puede consultar nuestros catálogos en la página web www.cultura.uzon.mx o bien www.librería.uzon.mx. Una de nuestras novedades editoriales es el libro Sol y Barro, una novela que rinde homenaje al movimiento estudiantil del 68. Se encuentra con nosotros el autor José Luis Jardínez Moreno para ofrecernos una introducción de su libro. Escribir un libro, ¿por qué? Porque es una tarea que quedó pendiente desde el movimiento del 67 en Sonora. Desgraciadamente uno tiene que trabajar para ir y para mí escribir era una distracción a la que no me podía dedicar en aquel tiempo. Soy ingeniero civil de profesión, soy ingeniero civil de profesión y pues no era fácil para mí irme a escribir lo que yo consideraba. Eran expresiones un tanto cuanto artísticas para las que no tenía ninguna preparación. En el día que pasó el tiempo los recuerdos se fueron modificando con el análisis a que da lugar la madurez. De ninguno me arrepiento. Me arrepiento de no haber empezado antes. Ahora que estoy en la etapa en que he dejado de trabajar, me di a la tarea de hacer. Como les digo, era una tarea pendiente del 67 en Sonora. Y cuando empecé a escribirlo me di cuenta de que no podía ser imparcialmente. Era muy parcial lo que estaba escribiendo. Y que además el 67 de alguna manera era un fenómeno social que inició con los estudiantes de la sociedad armazónica y que se extendió por todo el Estado. Pero que había más que eso. Y entonces empecé a ver que todo esto era el resultado de situaciones que se acumularon desde los 50's cuando empezó una retrocesión salvaje. Somos lo que se llamó la generación de los baby boomers. Porque nos alumbraron al calor de las situaciones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Cuando el imperio estadounidense empezó a extenderse por todo el mundo. A ser policía del mundo. Teníamos la memoria abierta de la guerra del 47. Y con la revolución cubana hablábamos del primer territorio libre de América. Y un grupo de idealistas asaltaron el cuartel Madera en remembranza del cuartel Moncada en Cuba. Fueron destrozados y el calor de ellos surgió en la liga 23 de septiembre. Y después las huelgas en las universidades en todo el país. La Nicolaita, el Cerro del Mercado en Durango, Chiapas, Tabasco, Sonora. El gobierno federal y sus adláteres, los gobiernos estatales, no iban a permitir que continuara la guerra. La revuelta estudiantil. Y entonces culminaron en el salvaje Platelolco en el 68. Filias y fobias. Se formaron causas. Se formaron grupos. Los que reprimían. Los que querían la revolución. Y los que no querían saber nada de lo que estaba pasando. Esos tres grupos chocaban frecuentemente. Ahí me encontró la convulsión del México, un horno para el laboratorio social que se estaba gestando en mi país. Conocí al estudiar la maestría en el Instituto de Ingeniería. Compañeros que venían de Chihuahua, de Yucatán, de Sinaloa, de Guerrero, de Jalisco. Pero, ¿teníamos un común denominador? No nos gustaba lo que estaba pasando. Y organizamos la calle y le dimos expresión del pensamiento. Volpi, el movilista Volpi, dice que el gobierno se negó a aceptar la imaginación. Y creo que, de alguna manera, el régimen de Echeverría trató de hacerlo, pero, pues, aunque coctó a algún ferio de intelectuales, nunca logró hacerse con las solicitaciones que reclamaba la sociedad. El libro trata de todo esto, da una conclusión de cómo fue destrozada esa ilusión, ese intento, y ahí queda para cumplir el libro. La versión electrónica del libro está disponible en Amazon y el libro impreso lo puede adquirir en la librería Alonso Vidal de la Universidad de Sonora o en el fondo editorial enviando un correo a editorial.vinculacion.uzon.mx Otra novedad es el libro Pedro Calles Encina, Vida y Obra de un Escultor. Obra de valor histórico, artístico y cultural que contribuye a la comprensión del proceso evolutivo de la escultura en Sonora. Cedemos la palabra al autor, David Jacobo Calles Montaño. Hola, mi nombre es David Jacobo Calles Montaño y soy el autor de este libro, el cual es mi primer libro publicado, del cual me siento muy emocionado. En él intento retratar la vida y obra de mi abuelo, tal como el título del libro es, Vida y Obra de un escultor, Pedro Calles Encinas. Se basa en entrevistas, me basé en entrevistas con mi tía, con mi papá y en recortes de periódicos, donde se preguntaba a mi abuelo anécdotas que tenía. Entonces, pues realmente es un libro que estamos tres generaciones de Calles y la intención, pues como lo decía, es tratar de recoger sus anécdotas, su vida, sobre todo en el campo de las artes plásticas. Mi abuelo, Pedro Calles, fue un escultor dedicado al arte sacro aquí mismo, en el estado de Sonora. Principalmente se pueden encontrar sus obras, son más de 300 obras repartidas en casi todos los municipios del estado, aunque principalmente estas se encuentran en la ciudad de Hermosillo, donde vivió, en Ures y en San Pedro de la Cueva, donde nació. Ahí, por ejemplo, en cualquier iglesia que uno vaya, puede encontrar por lo menos una de las imágenes que él realizó. Entonces, el libro, pues retrata no solamente la obra en las artes plásticas, pero también se recoge mucha información sobre su vida personal. Además de ser escultor, él fue maestro por muchos años, por más de 30 años, fue docente en escuelas primarias, más de una docena de escuelas primarias. De nuevo, aquí en Hermosillo y en la ciudad de Ures, y así como en la normal del estado, donde daba clases de artes manuales, escultura y modelado. Él fue uno de los pocos escultores que existía en su tiempo. No había aquí escuelas de artes plásticas, sino hasta el 2000, que se inició la licenciatura aquí. Había cursos, había la Academia de Artes Libres, aquí mismo en la universidad, pero nadie salía o se dedicaba a eso. Lo tomaban como cursos por interés personal, pero no se dedicaban a eso. Entonces, mi abuelo fue uno de los pioneros en la escultura, yéndose a la Ciudad de México a estudiar artes plásticas en la Academia de San Carlos. Un colegio muy reconocido, muy prestigiado, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto con Ignacio Asunzo, un escultor muy famoso en México. Y de regreso, después de haber obtenido estos estudios, que por cierto, fue becado por el general Abelardo Rodríguez en su tiempo, porque reconoció la habilidad de mi abuelo, lo manda a la Ciudad de México, regresa, y por X o por Y, por diferentes razones, termina dedicándose al artesano. Y, les repito, su obra es muy vasta, con muchas técnicas, repartidas no solamente aquí en el estado, sino también en Arizona, California, en Baja California. En todos esos lugares se pueden encontrar sus obras, en los ranchos, en casas particulares, ese es otro. Y, bueno, también hay algunas obras que hizo en el área específica de la escultura, como bustos y monumentos, aunque no se dedicaría de lleno a eso, se pueden encontrar, por ejemplo, el monumento del padre Abelino Flores en Santero la Cueva, un monumento de tres metros, hecho en granito, también lo realizó él en 1963. En fin, el libro intenta eso, precisamente, retratar su vida, su labor docente, es un catálogo, realmente es donde se especifica dónde están todas las imágenes que él elaboró en el transcurso de 50 años. Cabe mencionar que, como lo decía, él fue maestro de tiempo completo, casi todo el día se dedicaba a eso, y solo se dedicó a la escultura en sus tiempos libres, a un lado de su casa, en un taller. Bien, pueden adquirir este libro en la Universidad de Sonora, en la librería de la Universidad de Sonora, es un libro de excelente calidad, retrata, de nuevo, la vida y obra de mi abuelo, y no solamente ellos, sino también anécdotas que él vivió, o sea, habla sobre la historia de Sonora. Concluimos agradeciendo al Instituto Sonorense de Cultura por la invitación para formar parte del evento desde las librerías, que es parte del programa del Encuentro de Literatura Sonora 2020 y del Otoño Literario. Debido a que nos encontramos en contingencia por la pandemia de COVID-19, es necesario quedarnos en casa, por lo que los invitamos a visitar nuestra librería en línea en la dirección www.librería.son.mx